Queremos hacer conocer nosotros a nuestra población que ya habíamos dado a conocer que son 36 mil bolivianos aproximadamente que debemos de los daños del bus que nos ha trasladado a la ciudad de La Paz durante los conflictos que se ha suscitado en las anteriores semanas. El caso fraude y el caso de la renuncia del exmandatario, incluso en ese momento que no estaba bien claro lo que es la abrogación del decreto supremo 3738. En ese sentido nosotros con una delegación de vecinos en el bus Transcopacabana-1 nos hemos trasladado hasta la ciudad de La Paz, donde hemos pasado por muchos obstáculos que la población ya sabe, hemos ido por el lado de Iuni y lamentablemente al llegar al lado de Vila Vila es donde los comunarios estaban totalmente armados, no solamente con piedras también había gases que han disparado con escopetas Mosbert y en ese momento que no han podido rebasar a la gente que estábamos yendo porque nosotros no hemos ido a atacar, quienes han atacado son ellos nosotros estábamos pasando de manera recta, pero sin embargo hemos sido agredidos y en el momento que aún así nos hemos juntado y hemos intentado pasar de manera conjunta lo que han hecho ellos es gasificar y lamentablemente los buses estaban muy cerca de estos comunarios y los buses han sido saqueados de muchas delegaciones, han roto los vidrios, han entrado adentro han roto todo lo que han podido, se lo han robado los equipajes de la delegación y uno de esos buses era nuestro bus, que lo han apedrado, no han podido ingresar al interior pero sin embargo de afuera lo han apedrado, han roto todos los vidrios y es de nosotros como pagar dos flotas, porque es una flota de dos pisos que casi un 50% de la flota es totalmente vidrio entonces al sufrir estos daños, allá en Oruro, hemos regresado a la ciudad de Oruro acompañados por la policía y en la ciudad de Oruro ya nos han dejado con el bus ya se ha retirado, pero hemos hecho el compromiso de que vamos a hablar aquí en la ciudad de Potosí no tenemos ningún, quiero hacer conceder a la población, no tenemos ningún contrato firmado de responsabilidades con la empresa, pero sin embargo no podemos ser tan inconscientes de dejarle a la persona, después de que ha confiado su bus a nuestra delegación de dejarle con todos estos daños a su cargo entonces en ese sentido también hemos acudido a lo que es el comité cívico porque había el compromiso de que van a ayudar con el daño de los buses pero a la fecha aún no tenemos una respuesta positiva y no podemos dejar pasar más tiempo entonces en este sentido hemos presentado nuestra nota al comité cívico vamos a esperar pacientemente en esta semana más que pase que nos pueda colaborar con algo del bus pero para no atenernos solamente al comité cívico como federación de juntas vecinales ya hemos emprendido una campaña estamos acudiendo a todas las instituciones para que las instituciones nos puedan colaborar hoy por la mañana hemos estado en el consejo municipal donde hemos solicitado a los concejales que de manera institucional o de manera personal puedan dar un aporte para que podamos subsanar estos daños creo que las autoridades que tenemos actuales son las que deben estar más comprometidas porque al final muchos de nuestra delegación han ido a exponer su vida, han salido heridos uno de ellos incluso ha sido secuestrado gracias a Dios no tenemos pérdidas humanas están con nosotros pero estos daños que ha habido de las flotas ya que hemos ido en presentación de todo nuestro municipio tiene que de alguna manera también ser conscientemente apoyada por las autoridades para poder llegar a este monto de 36 mil gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios